Así es, fíjate que una de las oportunidades más grandes que hay es que los microempresarios, siempre hemos comentado que son la base de la economía en el municipio, en el Estado y en México, entonces tenemos que apoyar y voltear los ojos hacia ellos. Ese renglón de microempresarios estaba medio olvidado y afortunadamente ahorita han tenido la oportunidad de capacitarse y ver que hay oportunidades. Entonces, también vemos con gusto y agrado que el trabajo que se ha venido desarrollando con los compañeros de las industrias, pues bueno, ha dado muy buenos resultados. Quiero comentarte que la semana antepasada vino un agregado de la Embajada Suiza y pues bueno, con muchísimo agrado y buenos ojos vio que afortunadamente en Zacapu hay industria de calidad. tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en la empresa JRS, así como Triofan y de Maxa y pues afortunadamente esto fue un plus para ver la posibilidad de traer inversión a la ciudad, ya que las personas de la Embajada vieron que estas empresas están dedicadas al área de salud, perdón, de alimenticia y tenemos la oportunidad de ver que el trabajo que han venido haciendo y el control de calidad que tienen estas empresas, pues bueno, da mucho de qué hablar y esto es un plus para que empresas, por ejemplo, en Suiza la de Nestlé, pues es punta de lanza y es una de las industrias con mayor prestigio a nivel internacional y pues bueno, ellos nos decían que viendo la oportunidad de que estas empresas se dedican al ramo alimenticio, pues hay mano de obra calificada, tienen la oportunidad de que el personal que trabaja en las mismas es personal muy capacitado, con muy buena expectativa hacia sus empleos y pues bueno, nos decían que este era un plus que tenía el municipio.